La ley de protección La ley de protección se hace pensando en la mamá y no en el papá, ¿no? Entonces, yo me directo a todas las personas de creación de equilibrio Lo que estamos planteando es la idea de genio, es más genio La ley de protección se hace pensando en la mamá y no en el papá La ley de protección se hace pensando en la mamá y no en el papá Hay que estar juntitos, a un poco, mi amor Ya, como yo, ¿de acuerdo? Y yo voy a hacer todo lo posible porque estemos en menos días separados y nos gustemos más rápido, ¿ya? Ya, no, yo, ya, y yo voy a hacer todo lo posible porque estemos... ¿Cómo? No te escucho. Es que la mamá te trata mal. La mamá te trata mal. Bueno, mi amor, yo voy a hacer todo lo posible para que eso no pase más, ¿ya? Te lo prometo, hijo, te lo prometo, ¿ya? Yo voy a hacer todo lo posible, te lo juro, por el amor que te tengo a ti, ¿ya? Ya, y dice que no me haga eso más. Ya, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Es que no me voy a pedir, ¿ya? ¿Cómo? Es que no me voy a pedir un cantito. Ya, yo lo voy a decir, ¿ya? No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video